Y ahora vamos a hablar de la tragedia de los migrantes nicaragüenses desaparecidos. Alejandra Padilla conversó con Edwin Viales, director del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, y nos cuenta la historia. Muchas gracias, Edwin, por esta entrevista. De enero de 2014 a julio de 2021, el proyecto Migrantes Desaparecidos ha registrado 6.321 casos de migrantes desaparecidos y fallecidos en la región de la América, de los cuales 3.800 casos se registraron en el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. ¿Se conocen las circunstancias en las que fallecieron o desaparecieron estas personas? Podemos destacar que muchos de estos fallecimientos están asociados a condiciones ambientales extremas, como lo puede ser la deshidratación, la hipotermia, condiciones como la falta de albergue, acceso a comida, agua o adecuados, o condiciones que entrañan múltiples formas de violencia. También está siempre presente los accidentes de vehículos y las muertes vinculadas al transporte peligroso. También el factor del agonamiento o las causas mixtas o desconocidas son un importante factor circunstancial dentro de estos fallecimientos y desapariciones de personas migrantes nicaragüenses. ¿Cuántos casos de migrantes nicaragüenses fallecidos o desaparecidos han registrado en los últimos años en las Américas? Desde el primero de enero del año 2019 al 21 de junio del año 2022, en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe hemos registrado el fallecimiento y la desaparición de 44 personas migrantes originarias de Nicaragua, de las cuales 30 corresponden a hombres, 10 a mujeres y 4 a niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que desde enero de 2021 a la fecha, en estos 18 meses, hemos registrado 39 fallecimientos y desapariciones de personas migrantes originarias de Nicaragua. ¿En qué zonas, Edwin, o rutas migratorias se registran un mayor número de nicaragüenses migrantes fallecidos? Es importante considerar y tener en cuenta que el proyecto Migrantes Desaparecidos divide a las Américas en varias regiones, esto para efectos de monitoreo, investigación y análisis de incidentes, donde generalmente se registran mayores fallecimientos de personas migrantes nicaragüenses es en las regiones de América del Norte y América Central, particularmente en las subrutas migratorias que atraviesan el norte de Centroamérica y en el río Bravo en toda la franja transfronteriza entre los Estados Unidos y México. También en rutas terrestres a lo interno de México, donde ya hemos registrado casos de migrantes nicaragüenses que han perdido la vida en accidentes de tránsito. Se han registrado incidentes también de migrantes nicaragüenses fallecidos en el desierto y en accidentes de tránsito ya del lado estadounidense de dicha frontera. Y me parece también muy, muy importante mencionar y destacar que entre la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, debido a procesos de monitoreo e investigación, así como informes anecdóticos que hemos recibido desde que iniciamos el monitoreo en las Américas en el año 2020, se han presentado incidentes de personas migrantes nicaragüenses fallecidas durante el tránsito migratorio, que de igual forma, por condiciones geográficas y físicas que presenta esta región, nos generan un gran subregistro de datos específicamente. Generalmente, ¿qué ocurre cuando una persona es reportada como desaparecida? Sucede de que se encuentra la persona, luego se descubre que la persona lamentablemente falleció durante su ruta migratoria. Lamentablemente, retomando el caso específico de muchas personas originarias, muchas personas migrantes originarias de Nicaragua fallecidas, lamentablemente por las duras condiciones de la ruta, es muy común que una desaparición se convierta en un fallecimiento. O a veces, lamentablemente también, como lo mencioné anteriormente, cuando se presentan accidentes de tránsito, a veces es lamentable que una persona migrante víctima de este accidente sea transportada al hospital y después pierda la vida. Entonces, esto lamentablemente sucede con mucha frecuencia. Y reitero, esto está relacionado a las duras condiciones de las rutas migratorias, en este caso terrestres, que son mayoritariamente utilizadas por las personas migrantes nicaragüenses. Y también está relacionado a la falta de acceso a cuidados de salud adecuados para poder preservar su vida y evitar que fallezcan durante el tránsito migratorio. ¿Cómo impacta a los familiares el fallecimiento o la desaparición de un familiar en estas circunstancias? Es una excelente pregunta y desde el inicio del proyecto, en el año 2014, es un tema que constantemente estamos posicionando en la agenda pública y en la agenda política. La desaparición de una persona en el contexto de la migración tiene múltiples impactos profundamente negativos en sus familias y genera necesidades de carácter económico, psicológico, legal, administrativo, ya que las familias de las personas migrantes desaparecidas deben tener la oportunidad de manera significativa de participar en todas las actividades relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Debido a que apenas existen procesos oficiales de búsqueda de personas migrantes desaparecidas y los que existen no son del todo efectivos o accesibles, el acompañamiento que ofrecen organizaciones de la sociedad civil a familias durante su proceso de búsqueda se vuelve indispensable. Existen leyes, protocolos o mecanismos, además de los que ya mencionabas, que velen por la protección de los derechos de las personas migrantes en las Américas y qué tan efectivos son los estados para implementarlas. Sí, sí existen otros instrumentos, solo por mencionar algunos, además del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Tenemos la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y los cuatro convenios de Ginebra de 1949 sobre derecho internacional humanitario. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que viene a complementar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conextas de Intolerancia, así como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Estándares Interamericanos de Movilidad Humana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias, y el Protocolo de Actuación para Migrantes de la Corte Suprema de México. Y respecto a su efectividad, es importante recordar que todos estos instrumentos jurídicos y otros que aplican en las Américas para la protección de los derechos de las personas migrantes no son letra muerta, pero la limitante que presentan es que al no ser letra muerta, son ejecutados e implementados por seres humanos con todas las limitaciones que esto conlleva. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan los Estados de las Américas para proteger los derechos de las personas migrantes? En el caso específico de las personas migrantes fallecidas y desaparecidas, el principal desafío al cual se enfrentan los Estados y los diferentes gobiernos de la región es la falta de datos y la falta de datos de calidad en esta materia. Si estos estuvieran disponibles, se pueden diseñar y fortalecer políticas públicas migratorias para abordar esta situación. Quizá un poco para relacionarlo con la pregunta anterior, este fortalecimiento y diseño de políticas públicas puede armonizarse con los importantes instrumentos vistos anteriormente. Y de manera general, el auge de los discursos de odio, la xenofobia, a la discriminación, son desafíos omnipresentes para todos los Estados y para todos los gobiernos de nuestra región. Y se debe tener en cuenta también la politización del tema migratorio por parte de determinadas agendas con fines políticos partidarios, así como los estereotipos casuales y una lectura uniforme y superficial de temas migratorios complejos. Muy pocas veces, Edwin, se aborda el tema de los derechos de las personas migrantes, incluyendo a las personas que migran de manera irregular. Un elemento muy importante a saberse tanto para los familiares como las mismas personas migrantes durante su trayecto. ¿Cuáles son esos derechos que tienen las personas migrantes, inclusive aquellos que migran de manera irregular? Bueno, hay que recordar que independientemente del estatus migratorio, por ejemplo, todos los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los instrumentos mencionados anteriormente, como en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes, o las convenciones interamericanas, ya sea contra el racismo, la discriminación racial, o los estándares de movilidad humana, esto cabe destacar que no aplica únicamente para las personas que migran solo de manera regular. Esto es aplicable para todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, por su misma condición como seres humanos sujetos a derechos y deberes contemplados en estos instrumentos. En la novena cumbre de las Américas, 20 países firmaron un acuerdo para fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos, a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular. ¿Esto un avance significativo en materia de protección de la vida de las personas migrantes? Me parece importante destacar, en primer lugar, en un mundo donde los discursos de odio, la xenofobia, la discriminación están nuevamente en auge, no se debe perder de vista nunca la importancia del multilateralismo, entendido como una forma de prevalencia de la cooperación sobre el conflicto y de ahí la importancia de iniciativas que surjan de estos espacios multilaterales. Como por ejemplo la novena cumbre de las Américas, ya como antecedente inmediato desde diciembre del año 2018 con la adopción en Marrakech del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, se sirvió la mesa para que los diferentes estados y los diferentes gobiernos del mundo y de la región empezaran a generar política pública y política migratoria de carácter intergubernamental en esta materia. Con esta declaración en específico, los países de las Américas reconocen la urgente necesidad de trabajar en colaboración para proteger la dignidad, la vida y los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio, como lo mencioné también anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!